Bien, continuando con nuestro programa, la siguiente plática se llama Tercer Encuentro Multidisciplinario Química-Diseño, Experiencia Virtual de Aprendizaje, impartida por la maestra Blanca Miriam Granados Acosta y la maestra Victoria Oralia Hernández Palacios Muchísimas gracias maestra, bienvenida hacia adelante Bueno, parece que aquí estoy ya ¿Sí? Adelante maestra Listo, sí, listo Vicky Maestra Vicky Maestra Maestra Vicky No me oye Bueno, maestra Victoria nos escucha Bueno, parece que no, entonces pues voy a empezar yo Permítame un segundito, maestra, ¿me pueden apoyar a ser co-anfitrión a la maestra Victoria, por favor? Listo, maestra Victoria puede abrir su micrófono Ahora sí, gracias, perdón, buenas tardes Adelante, gracias El objetivo vamos a dar un video muy grande con respecto a las pláticas anteriores Y nosotros vamos a presentarles una experiencia de aprendizaje que yo creo que todos como profesores hemos tenido pues por causa de la pandemia Entonces, el objetivo de este trabajo es presentarles primero que nada cómo se lleva a cabo un trabajo colaborativo multidisciplinario entre los alumnos de las carreras de química industrial y diseño A través de la elaboración de productos cosméticos y su presentación comercial Perdón, desarrollando capacidades y destrezas digitales para formular productos y comunicar valores Esto se había venido dando en los dos años anteriores de manera presencial Y al final del semestre se hacía una presentación en vivo en la parte externa de la biblioteca donde se montaban stands con los productos Se les invitaba a las personas a que vieran por un lado los productos y por otro lado la parte de diseño y comunicación visual respecto a cómo se pueden hacer la promoción, los carteles, las etiquetas, los envases, etc. Había tenido mucho éxito, sin embargo, pues ahora tuvo que dar un viraje muy especial debido a la pandemia La siguiente, por favor Respecto a la metodología, lo que hacen los alumnos de la carrera de química industrial en la asignatura que yo imparto Que es proyectos experimentales multidisciplinarios Una de las actividades es que ellos tienen que desarrollar la formulación de un producto En este caso nos enfocamos exclusivamente a productos cosméticos comerciales Que fueran factibles de comercializarse y ahorita que está muy de moda el regreso a los componentes naturales para los cosméticos Entonces a ellos se les propone que dentro de esa formulación elijan dos productos naturales que ellos van a obtener en el laboratorio Ahora, bueno, que sean factibles de obtener dado que ellos no lo pueden hacer en el laboratorio Y pues se tuvo que hacer de una manera virtual como es lo que estamos presentando ahorita Adelante Miriam Sí, gracias, buenas tardes Sí, para la parte del diseño se aplica el método proyectual sistémico que se centra en sistemas complejos Y este a su vez se centra en el usuario Que en este caso sería el consumidor Y este método les da a los estudiantes la posibilidad de que creen un nombre y una marca adecuada al producto que obtienen en el laboratorio Y también se crea un concepto de comunicación comercial que le dé al consumidor elementos para que identifique los productos naturales de ese cosmético Y en ese mensaje pues se le hace al trabajo una presentación Se le hace un etiquetado Y además elaboramos unos carteles que también tendrían un carácter comercial para mostrar las propiedades de los productos Es un trabajo colaborativo que se hizo en esta ocasión a partir de la multidisciplina entre química y diseño Pero que también quiero hacer destacar en donde se unieron La carrera de diseño y comunicación visual tiene dos programas Uno en línea y otro en presencial Entonces para esta ocasión se unieron grupos de los dos programas Más aparte el grupo de química Y bueno fue todo un reto muy interesante porque por primera vez Al menos en mi caso pude trabajar a toda distancia desde luego Pero con chicos que están en la licenciatura en presencial Pero que estaban trabajando en línea Y con los chicos de línea que a veces por estar en esa misma modalidad Se sienten un poco fuera de la facultad Y no tienen mucha identidad respecto de la institución ¿No? Sí, adelante Vicky ¿Pasas la siguiente por favor? Sí, ya Ok, miren en esta ocasión los resultados fueron Perdónen, se obtuvieron cinco productos que están aquí mencionados Ese, el nombre del producto, la marca del producto La hicieron entre los alumnos de diseño y los de química Tratando de dar a entender de qué se trata Y estos productos fueron el Acitric Cream Una crema humectante para el cuerpo con extracto de aloe vera Ay, perdón, estoy bastante mal de la garganta El aloe vera todos sabemos que es la sábila Y con el aceite esencial de naranja El otro producto fue un champú anticaspa La marca que le pusieron fue Segar Con aceite esencial de limón y de menta El largo arbonela en repelente de insectos Al que se le añade un protector solar Y para ello utilizaron el aceite esencial del árbol del té Otro que llamaron un suero facial pineapple blush Que obtuvieron el, bueno, se maneja que se obtiene el extracto de piña Y el aceite de semilla de girasol Finalmente la casvila que es un dentífico sólido Con aceite esencial de menta y aceite esencial de toronja Todo esto también se lleva a un concurso Por el producto más, este Más relevante, más Que sea más novedoso Y en este caso ganó este El, el dentífico sólido Porque así no se tendría que usar los envases actuales De los, de los, de las pastas Que se utilizan normalmente, ¿no? Todas las propiedades de los productos y formas son descritas en un video ¿Quieres seguirlo comentando, Miriam, por favor? Sí, este, este video Como en esta ocasión se hizo a distancia Pues mostraba estas marcas Quiero decir que estas marcas Fueron creación también de los estudiantes Que junto, este, los de química Junto con los de diseño Proponen y se dan a la tarea de investigar Si en el mercado no hay otros productos similares O otros nombres ya registrados, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también, este Que estos productos sean originales Y que tengan que En este caso, oírse bien Y apelar al componente, ¿no? En el caso de diseño Se hace el símbolo de identidad Para el evento Como esta era ya la tercera edición Y antes habíamos tenido una y dos Entonces se hace una promoción Con un logotipo Con un cartel Con una invitación Y se crea una marca también Para el encuentro en general, ¿no? Los resultados entonces Se presentaron en esta ocasión En una reunión Zoom Donde fueron autoridades Y administrativos Para acompañarnos en esta presentación Y, bueno, pues Les sirve a los estudiantes Porque ven proyectado su trabajo Ven los resultados Y sobre todo miren El impacto que tiene la audiencia, ¿no? En este video Se hace un recorrido virtual En una galería Que también se hacía virtual Y los productos Se exhibían en stands Y que contenía los productos, ¿no? Estos son los materiales gráficos A la izquierda A la izquierda tenemos el stand De esta galería Y cada estructura Como lo vemos en la tercera imagen De esta diapositiva Tiene un monitor Y se movía la cámara Y se movía la cámara Se mueven las luces Y se enfoca hacia la pantalla De ese pequeño monitor Y ahí es donde empieza a correr El video explicativo Por parte de los estudiantes Que ellos se graban Graban el sonido Y muestran los materiales Y le hacen efecto A la presentación La segunda imagen De esta diapositiva Es el piso ¿Por qué es importante Integrar el piso En esta presentación Que yo les estoy diciendo a ustedes? Porque el piso Es lo que daba La idea de movimiento En esta galería virtual Se hacía Se simulaba un recorrido Y se pasaba Stand por stand Ahí vemos entonces Los carteles que se hacen Que esos son Los que hacen Los estudiantes Del programa en línea Vemos el logotipo Del encuentro Y vemos la marca comercial Que se diseña Para cada producto Elaborado En química Acá tenemos entonces Un ejemplo De esta marca Que fue la ganadora Como lo mencionó La maestra Victoria Y se evaluaron Varios aspectos Aquí queda un poco pequeño Pero el trabajo Era bastante representativo Y comunicaba bien la idea Y su formulación También era bastante original Del lado derecho También tenemos Un cartel promocional Donde Este Muestraban Las características Del producto Este Es otra marca De las De las cinco Que se hicieron Y bueno Es un concepto También bastante original De ellos Toman las fotografías Ellos editan Ellos componen Y el trabajo Y los resultados Pues son evaluados Justamente cuando Todos Los integrantes Muestran el trabajo En esta exposición Y adelante Sí De acuerdo A los resultados Obtenidos Nosotros hemos visto A través De las tres Veces Que se ha hecho Este encuentro Que hay muchos Mucho Enriquecimiento En el aprendizaje Ya que por ejemplo Los alumnos De diseño En presencial Cuando era presencial Iban Al laboratorio Y veían Cómo se estaba Obteniendo El producto O sea No nada más Se lo imaginaban Sino estaban Viendo en vivo Cómo se Arma un equipo Por ejemplo Para obtener Aceite esencial De cualquier De cualquiera De las materias Primas Que se mencionaron Y también Los alumnos De química Iban A los Salones De diseño Y platicaban Con los alumnos Sobre las marcas Los diseños Y se ponían De acuerdo Aquí tuvieron Que hacer Todo eso Pero en reuniones Virtuales A través De las vías Que ellos Consideraron Más convenientes Y los alumnos De ambas áreas Adquieren la responsabilidad De presentar El proyecto A la comunidad De responder Las preguntas Cuestionamientos Y observar De manera Indirecta El impacto De su trabajo ¿Sí? La que sigue Por favor Como Conclusiones Pues Les comentamos El trabajo Colaborativo Les proporciona Herramientas Valiosas Al contar Con productos Que realmente Podrían ser Comercializables Claro que les falta Todo el proceso De De comercialización Nosotros nos quedamos En una Presentación En un Con un diseño De De marca Con un En base Adecuado Pero falta Todo el estudio De mercado Falta todo El estudio O sea Nos falta Mucho Para ya Lanzarlo Como un Producto ¿No? Sin embargo Se diseña Una etiqueta Se informan Las propiedades Se le da El nombre Comercial Las personas En presencial Pueden ver El producto Pueden Utilizarlo En la forma En la forma Que estamos Viendo ahorita Pues se ve Nada más A través Del video El video La verdad Está muy bonito Muy interesante No se pudo Insertar Pero en realidad Es muy interesante Y este También como comentó La maestra Miriam Pues se juntaron Las dos modalidades Del programa De A través De las Plataformas Educativas De la educación A distancia Y de la educación Presencial Que también está Ahorita en línea De diseño Y comunicación Visual La presentación Del encuentro Pues fue un reto Para su realización Para que se visualizara De manera Agradable Y que no fuera Tan Este No es un Video muy largo Y se aprecia Detalle El lucimiento Del material Gráfico Y es la última Miriam Muchísimas gracias Maestra Adelante Van a comentar Algo Adelante Gracias A CONAT Es todo Por la Por habernos Invitado Por la invitación Y bueno Pues eso es todo Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias A ustedes maestras Por participar Pues definitivamente Como bien mencionan Realmente Pues toda esta El uso de estas herramientas Pues ha permitido Enriquecer el aprendizaje Como Como bien comentan Y me parece muy interesante Esa parte de formar Estos equipos Multidisciplinarios Y poder llevar Y poder llevar Toda esta parte De estos proyectos Felicitaciones Maestras Y bueno A los asistentes Les Los invitamos A que si tienen alguna duda La puedan dejar En el chat Para que las maestras Pues puedan interactuar Con ustedes Muchísimas gracias Maestras Hasta luego Gracias 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 por ver el video.